Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso más relacionado con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar de los nuevos Audi RC3 Sportback y Sedan 2021 y como dice aquí el título con 400cb y torque splitter de serie. Bueno, poseen un inédito sistema electrónico como gran novedad y los nuevos modelos RS Sportback y Sedan llegan dispuestos a demostrar que su potencia de 400cb nunca dieron tanto así. Bueno, vamos a hablar de aquello. Bueno, como sabemos el nuevo Audi RC3 llega con dos tipos de carrocerías, estas son Sportback y Sedan, posee un bloque TFSI de 2,5 litros que tiene como potencia 400cb como en los modelos RS Q3 y RS Q3 Sportback. También posee un novedoso sistema torque splitter que promete un eje trasero más vivo que nunca. Bueno, como sabemos ya está aquí el nuevo Audi modelo RS3 2021 con todo su esplendor y es que tal y como prometió la marca automotriz de Ingolstadt, esperó al 19 de julio, es decir, este día para ver la luz. En este medio, Canal Driver España tuvieron acceso a las primeras características y detalles técnicos tanto en su carrocería versión Sportback como en la versión Sedan. Hace ya un mes, pero ahora se ve con todo lujo de detalle que secretos que secretos encierran estos dos compactos deportivos. Bueno, bueno, poseen una potencia de 400cb a 7000 revoluciones por minuto. También poseen un par máximo de 500 cnm entre las 2250 y 5600 revoluciones por minuto, más que en la generación anterior. El característico bloque de 2,5 litros TFSI de ambos coches se suma a sus inseparables tracciones 4 y cambio S-Tronic, que poseen 7 velocidades, un aliado inédito del que van a oír hablar mucho de ahora en adelante, el torque splitter. Bueno, las prestaciones de este nuevo modelo, tanto en sus carrocerías versiones Sportback y Sedan, son apabullantes. Se habla de que tiene como aceleración de 0 a 100 km por hora tan solo 3,8 segundos y tiene como velocidad máxima 290 km por hora. Sin embargo, los ingenieros alemanes se centraron en reforzar una característica que no se ve reflejada en las cifras habituales, las cuales son la precisión y agilidad en curva. Para ello, en la marca automotriz de los cuatro aros, crearon evolucionado el control de par motor que llega a cada una de las ruedas posteriores instalando un embrague multidisco controlado de manera electrónica en ambos ejes de la transmisión. La gran beneficiada es la saga de un RS3 que al menos sobre el papel cobra más vida que nunca y con la que promete cobrar más distancia con el modelo S3. Bueno, este sistema llamado torque splitter es capaz de aumentar el par que recae sobre la rueda posterior exterior, que es la que soporta mayor carga mitigando la tendencia del subviraje. En las curvas a la izquierda transmite el par a la rueda posterior derecha. En las curvas a la derecha lo hace hacia la otra rueda, la izquierda, mientras que cuando se circula en línea recta reparte el par motor por igual entre las dos ruedas, así en función del modo de conducción seleccionado en el Audi Drive Select. Y de las circunstancias de la circunstancia de la automotriz, la automotriz dice que se pueden realizar derrapes controlados aplicando todo el par a una sola de las ruedas posteriores. Bueno, y se va porque además, aparte de ser ágil y preciso, sobre todo este nuevo RS3 será más divertido para manejar. El mencionado Audi Drive Select posee hasta 7 modos de conducción. Estos se llaman Comfort, Autodynamic, Efficiency, RS Individual, RS Performance y RS Torque Rear. Bueno, estos, aparte de modificar el funcionamiento del sistema Torque Splitter, eso quería decir, posee en el rendimiento del motor la transmisión, así como la dirección, el tarado de los amortiguadores y la mariposa de los escapes. El control de estabilidad ESC posee tres posiciones, On, Off y Sport, que se seleccionan en función del modo de conducción elegido. La dotación a nivel de electrónica la completa en el sistema Launch Control para permitir a este RS3 aprovechar todo su potencial acelerando desde parado y el controlador modular de la dinámica del coche. El MVDC, que según la automotriz alemana, capta los datos de todos los componentes que son relevantes para la dinámica lateral del vehículo. Bueno, por lo demás, este modelo, con sus mencionados tipos de carrocería, tanto Sportback como Sedan, poseen unas prestaciones elevadas, aunque en gran parte gracias a su equipamiento opcional. Por ejemplo, con el pack RC Dynamic y los frenos cerámicos añadidos, se puede alcanzar la velocidad de 290 km por hora, que refleja obviamente su velocidad punta de serie. Ambos la imitan a 250 o 280 si el mismo cliente lo pide. La configuración de los muelles y los amortiguadores es marcadamente rígida y la altura de la carrocería se redució 10 milímetros respecto al Audi S3 y 25 en comparación al modelo A3. La rueda, bueno, la rueda presenta casi un grado más de caída negativa que la de su otro modelo primo, el A3 para favorecer el agarre y dirección adaptativa RS también específica y es más veloz y directa. Bueno, diseñado por Audi Sport, destacan también por su bloque de gasolina turboalimentado de 5 cilindros y que posee 2,5 litros que se esconde debajo de su capó. Se habla del mismo profulsor TFSI con ese sonido inconfundible que también impulsa a los modelos RS, Q3 y TTRS en lugar del motor de 2 litros de sus hermanos S3. Con todo ello se aprecia claramente algunos de los detalles que van a distinguir a esta versión con sus dos carrocerías disponibles. Tal y como sus generosas tomas de aire en la parte frontal y dos salidas de escape o tubos escape o escape como quieran decirlo, ovalados, tan característicos en la saga. Se puede decir abiertamente que si estas dos versiones están a un paso por delante del mencionado S3, aparte de la mencionada rebaja en altura de 10 milímetros respecto a este mismo modelo, las llantas por ejemplo parecen de dimensiones superiores y en el caso del sedán existe un sutil alerón o spoiler, como quieran decirle, en el portón de lo que es el maletero. En el mercado español, por ejemplo, de donde es este medio, Carandriver España, los nuevos RS3 van a estar disponibles desde el siguiente mes de agosto y sus primeros ejemplares llegarán en el otoño europeo de este mismo año 1021. El Sportback parte de los 77.500 euros, mientras que el modelo RS3 Sedán tiene como precio base 1.100 euros, superior a 78.600 euros y cuestan algo así como entre 55 y 3 millones de pesos chilenos. Y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.